El gobierno de Moreno Bonilla sigue empeñado en perseguir y señalar a los andaluces que por cualquier razón han decidido no vacunarse. El mal llamado pasaporte COVID se ha convertido en un mecanismo autoritario y que lejos de proporcionar libertad de movimiento crea división y restringe derechos. Es por ello que anunciamos que Vox recurrirá a la decisión que el gobierno de la Junta ha impuesto para acceder a hospitales, residencias, al ocio nocturno y también a la hostelería y presentaremos un recurso en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a través del Procedimiento Especial para la Protección de los Derechos Fundamentales. Con este procedimiento lo que esperamos es conseguir una mayor rapidez, que es algo fundamental teniendo en cuenta que lo que está en juego son las libertades y los derechos de los andaluces. Vox no va a tolerar que el gobierno de Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla, cercene las libertades y los derechos fundamentales con una medida autoritaria y que señala a los andaluces con el dedo y los divide entre ciudadanos de primera y de segunda y los obligan además a hacer público su historial médico. Por tanto lo que exigimos es libertad y pedimos prudencia ante el COVID y ejerzamos el sentido común que nos caracteriza a los andaluces. Por tanto desde Andalucía se puede estar tranquilo porque Vox defenderá sus libertades ante los tribunales de justicia.